Madre mía, lo que se viene hoy Bueno, hay que rezar para que se pueda venir Vale, pero voy a insertar música épica Música épica sin copyright Después de meses Gente pidiéndolo en el chat Meses, mucho tiempo Sin poder jugarlo en stream Es que no sé cuándo es el drop, para decirlo No tiene gracia esto Vamos a jugar Hoy Si el ordenador me lo permite Si el ordenador no me crasea Si no se me cae el directo Y no se ve todo a un frame Es Falcadil Vamos Darón, no chupes el sofá Que has echado vómito Va a leer todo el sofá, culo, tía Por favor, no me mires así No me mires así Así como Está así Buah ¿Cómo sería, eh? Que un día te levanta, le dice algo El perro se gira y te contesta Cállate, imbécil ¿Te imaginas? Cállate, idiota La dana, la dana tendría esa voz Yo creo que la dana tendría voz parecida a la mía, tío ¿Qué va? La verdad Igualmente yo mandí Y llega hasta la meta Esto es como cuando ve un tutorial De cómo dibujar algo Añade detalle Ahí ya está Hay un pavo delante Que parece Mirabel ¿Cómo? No sé, me lleva ropa Y parece Mirabel Te lo juro La veo de espaldas con el pelo ¿Esta puede bajar? Me cago en todo ya, hombre Y encima me caigo Mira, mi vida es una broma Odio, odio la colisión de este juego Es lo peor que hay, tío O sea, es como que te come a la gente Esta asquerosa De nada, chicos No voy a llegar Ahora habéis entrado todos Yes No os haces falta Oye, che, boluda Es que se ha subido a última hora Tío, pero por la derecha Por la derecha No, es broma Por la derecha Te lo he dicho, eh Hemos llegado ¿Hemos clasificado? Sí, pues me ponen todo Pero por la derecha Es que no hubiese llegado tampoco Es que he tenido el azul Que cada vez que saltaba O sea, por la derecha Me refiero al medio Ah, tengo un pelo Hemos llegado de nada, chicos Sé que mi importación Es importante en este equipo Vamos, vamos Yo veo a Lía La típica persona Que edita todas sus fotos Para ser más guapa ¿En qué momento Has asumido Que mi gata Haría esas cosas No es presumida, es Es miedosa Es miedosa De hecho Es miedosa Muy Solitaria No sé Es muy Es el que menos queremos Ala Está feo que lo diga Pero es verdad Está feo que lo digas Pero sí que es verdad Que es que va a su bola Es un gran Es un gran Es verdad Es verdad Siempre que tengas animales Quieras o no Siempre va a haber uno Que tira un poquito más Y Lía Es que va a su bola Es que intentamos Que socialice con nosotros Pero es que no quiere Es que va a su bola Es un gato independiente El típico gato que está en tu casa Pero piensa que su casa es tu casa O sea, que tu casa es su casa Sí, que te deja vivir en ella Exacto, exacto Entonces No tenemos Mucha conexión con ella Porque intentamos tocarle y eso Y como Todo el rato Quiere como que la toques Pero la vas a tocar Y se aparta Y así todo el rato Es un poco frustrante ¿Sabes? Tu perro favorito es Dana Y el gato Lulua Que sí, hombre Creo que era obvio Y sé que a mi Lulua Tengo de más tiempo que a Dana Pero es que con Dana Al final Cuando tienes una conexión Tan fuerte con un animal Y ojo que ya a mi Lulua Quiero muchísimo, muchísimo Pero es que la Dana La Dana es la Dana Me cago en el pavo Este de color rosa, tío De verdad Me he tirado yo muy aventurado Desgraciado, ahí Pero no se sabe ni Qué está haciendo, tío Ocupando aquí espacio Robándome el aire Ti, ti Ti, 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 ti No, no se puede Esto no baja Yo me he clasificado ya, chicos Ahora Hostia Veo, veo la Madre mía Es que eso no bajaba No baja, no baja Ahora baja Ánimo, chicos Creo que si entráis Si entráis Si no la liáis ahora Ya ha sido por la peor Ahora, ahora Corre, corre, corre Corre, corre Que le he posado Con el resto Tú aprovecha El otro Ay, de verdad Vale, venga, Clara No la liéis Ah, no está la buena Vamos, vamos, Clara Silencio, por favor Vamos, Clara Pues ojo En la anterior no he hecho nada Pero en esta salvo la partida Porque he entrado De las super primeras Y he conseguido No sé cuántos puntos GG's Venga, go Pipa, pipa ¡Hala! ¡De pesadilla! ¿La han visto? Ah De Jack Lleva a alguien la skin ¡Ah! ¡Histieron colaboración! Estoy sal No la tengo Hola, Elena Muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Está salido Este podemos hacerlo, creo O sea O sea, hay mucha gente Lo malo es que te chocas Con todos los fallos Bueno, no lo sé, Ten Pero muchos puntos A ver, ojo Vale, a ver Ya te has caído No hay fruta Oh, vengo What is going on here? Oh my god Tengan cuidado con la fruta Es bien peligrosa Sobre todo porque Solo con que te roces Te caes Yo me chocante Contra el arándano ¡Hasta luego! ¡No! ¡Hasta luego! Me han colado un arándano ahí No podía hacerlo ¿Quiénes están muertos De nuestro equipo? ¡Mierda! Tú Queda clara ¡Clara! ¿Sólo queda clara? Sí Ya no Bueno pues GG Bueno, vamos a los terceros Igual Cuarto Nada Ya está No, pero pasan los cuatro primeros Y estamos en empate Los cuatro primeros vivos ¿No? No tiene nada que ver Pero a veces que hemos empatado con gente Y nos han echado No, nos van a echar De hecho Creo Sí, sí Nos han echado O a lo mejor no Nos quedamos A lo mejor echan a otros No, no Pero aunque salga eso Ya verás Hay veces que nos he echado Si han arreglado ese bug Después de tanto tiempo Nos juramos a esta gente No, no Ahí está muy bien Exacto ¿Han echado a otros entonces? No, hay cinco Hay cinco Nos han resificado todos, ¿no? Sí, hay cinco grupos Lo han arreglado entonces Justo hemos empatado O sea Han hecho puntos para empatar con nosotros Y se han muerto Exacto Menos mal ¡Oh my god! Menos mal, tío Ahora no aparecemos Nos aparecemos en partida Dios Esta espera se me hace eterna, tío Es como súper incómodo, ¿verdad? Y no hay sonido ni nada, ¿no? Es un poco raro Este se me daba bien, por favor Luli, no me falles Luli, no falles En mi vecindario también están ahora con Con obras Estaban cinco minutos antes de abrir el stream Estaban ahí Perdona, pero llevan tres años Ya, ya, ya lo sé Pero me refiero a que ahora se han puesto otra vez Pesados, tío Todos los días Moviendo muebles Taladrando algo Terrible Terrible Fin de semana también, ¿eh? No No Pero hola Hola, excuse me ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Al mismo lado, de hecho, ¿eh? ¡Cuántas! ¿Es mejor saltar? Sí, 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 sí De hecho, sí Entramos, entramos, chicos Vamos muy bien, vamos muy bien Go Go Entramos muy bien Eh, los primeros Solo falta Clara Joder, Clara Joder, Clara Joder, Clara ¿Qué es eso? ¿Un tanga? ¿Qué llevas puesto? No sé qué lleva, la verdad ¿Qué es eso, tío? No sé, una cosa rara Clara, que llevas un tanga Que llevas puesto Qué raro Cualquiera que nos esté viendo el stream Sería muy extraño Vale Es raro, de rank, tío Que lo estás preguntando Llevo una falda Llevo una falda Medio bugueada ¿Qué es eso? No sé Creo que no Yo llevo una falda ¿Qué me estás contando? Es una falda, mira Creo que era de un outfit de payaso Son unos shorts, ¿no? No, pero está bug Yo lo veo bug O lo veo sin textura Como invisible Como si no tuviese tela ¿Sabes? Muy raro ¿Qué estás viendo tú? Tú lo has visto en mi stream Diferente, ¿no? Sí Son como unas vaqueras con tirantes En plan abajo, creo No sé, yo lo veía súper raro Pero Tanga dice ¿Eh? ¿Qué es este? Los huevos Vale Los de oro, ¿vale? De rank Deja de gritar ¡Clara! ¡Hola! Tú encárgate de robárselos a la gente Nosotros ahora de meter huevos ¿Ok? Vale 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 Tú la primera por rubia A ver ¡Toma! Vamos, equipazo De oro Los de oro son nuestros ¡Lemo! ¿Vamos? ¿Tienes un mago? A los rojos, vale Equipazo ¡Equipazo, tío! ¡Qué equipazo! ¿Cuáles somos, dices? Los que van ganando por un montón Además Es que como he estado Me he ido directamente A robarle a los otros No se ve a coler A los nuestros Creo que uno O dos deberíamos quedarnos A defender, ¿eh? Ya está, ya está Ya no cogeis nada Ya está Todos aquí, todos aquí Claro, aquí, aquí, aquí Voy, voy Es que ya estaba casi metida En el estalo amarillo ¿Dónde está? ¡No, venga! Jejeje Hay un huevo ahí Lo pillo, ¿vale? De paso Cuidado con los amarillos Los amarillos van a querer Fastidiarnos Le llevo este De regalo Se le ha caído uno ahí Hemos pillado Todos los dorados ¡Qué muertes! Mira, mira como Escúchame Nuestro compañero ¿Es el Spiderman este raro? Sí Le lleva Es un alien Mira, mira, mira Lo que se queda aquí Voy a pillar ese Yo, yo, yo Yo lo pillo Vale, vale ¡Talón! ¡Eh, tú dónde vas! ¿Dónde vas, payaso? ¿Dónde? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué se cree? Viene un amarillo, viene un amarillo Otro, otro Hay dos, hay dos aquí ¡Que se iban los amarillos! ¡Se le ha caído! ¡Oh, no, no! No da igual Pensaba que pitaba ya el tiempo ¡Ay! El amarillo, chicos Se nos lo llevan ¡Panolis! Se lo llevan de nuevo ¡Lo he sacado, lo he sacado! ¡He sacado uno! ¿Dónde está el amarillo? Da igual, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Mira los amarillos ¡Losers! Siempre pierde el amarillo, tío ¡Siempre pierde el amarillo! ¿Verdad que sí? Pobrecito Han venido a fastidiarnos a nosotros Estoy muy nerviosa Un 50-50, ¿eh? Esto podría ser una partida para YouTube Pero no lo será Porque lo perderemos seguramente Vamos a ver Un fútbol, ¿no? Un fútbol, loco No creo Son muy pocos El del tag ¡Oh! No, no, no aplaudas No aplaudas No aplaudas No aplaudas Lo he dicho, pero... Los azules eran muy otakus, ¿eh? Sí No, os voy ¿Qué es eso del suelo, tío? ¡Clara, portera! ¡Clara, portera! ¡Tiras para atrás lo primero! ¿Para atrás directamente? ¿Tú portera de qué? ¿Tú portera? No, no, no De rank es bueno metiendo las bolas aquí ¿Qué más estás hablando? ¡Tú portera, Clara! ¡Súre mal! ¡Ya vete ya! Yo, portero ¡Metí polines de roja! ¡Vale! ¡Embarco uno! ¿No? ¡No, sí, sí! ¡Oh, no! ¡Claria! ¡Están viniendo ayudados! ¡Helmy, please! ¡He marcado, he marcado! ¿Saldrá otra bola? ¡Tira para allá, tira para allá! ¡Ay, cuidado! ¿Vale? Sí, me la llevo ¡Me quedo yo con esta! Vale, estoy intentando ayudar a la Clara ¡Marco, marco, marco, chicos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que casi se cuela! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esta final es épica! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que casi se cuela! ¡Que alguien vaya por la bola de izquierda! ¡Voy por la derecha! ¡No, no puedo pillarla! ¡Piederman! ¡Ojo! ¡Vale, me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Perfe, perfe, perfe, perfe! ¡Que me agarre el payaso este! ¡Hasta luego, pringao! ¡Échala, Clara! ¡Échala! ¡No puedo poner el martillo este medio! ¡¿Dónde está? ¡Papanatas! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Va a salir disparado contra nuestra portería, tío! ¡Gol, gol! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Uy! ¡Lo intento! ¡Platano de la entrada! ¡Yeah, yeah! ¡Platano de la entrada! ¡Platano de la entrada! ¡Puedo echar! ¡Platano de la entrada! ¡Vamos! ¡God damn! ¡Qué buena! Yo soy el payaso de la clase. ¡Melocotonazo! ¡Qué bien, tío! Me siento súper realizada. No pensaba que puse a ganar ninguna hoy con vosotros. La verdad. Estoy orgullosa. Para los que no confiaban. Ojo, me saco de skin y todo, ¿eh? Bueno, vamos al valor. ¡Gracias!